Señala el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Solidaridad, Octavio Alvarez Sol, que esta organización está abierta para conocer las diferentes propuestas que los candidatos a los diversos cargos de elección popular quieran dar a conocer a este sector. Precisó que quienes participan en las cámaras empresariales deben ser ajenos a los puestos políticos, pero sí interesa que los escuchen y ver qué propuestas traen para levantar no solo la economía, sino la unión social que tanto falta en el municipio. Tenemos la apertura hacia todos los candidatos que en su momento queden por cada uno de los partidos y ellos tendrán la apertura para poder dentro de la Cámara expresar los planes que tienen y pues obviamente para nosotros el tema importante, relevante en este momento precisamente es el aspecto económico donde cada uno de los consejeros y de los socios de la Cámara que deseen asistir, pues en su momento pondrán sus puntos de vista sobre lo que cada uno de los candidatos ponga con respecto al tema. actualmente es un tema que a todos nos atañe, población, empresarios, gobierno, el que tengamos ya un crecimiento económico, pero esto no se puede dar mientras no tengamos tanto ese nivel que traíamos antes de la epidemia desde el punto de vista económico y que después de esto pues obviamente tengamos el crecimiento que estamos esperando. Finalmente expresó que el sector empresarial es una parte muy importante de la economía y quieren ser tomados en cuenta y que escuchen sus necesidades desde un aspirante a regidor, diputado hasta un posible presidente municipal. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.